¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un, uno! ¡Un, uno! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Cada persona tiene que tener una larga cuando salgan de la zona. Mílimos una larga ¡Gracias! 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 ¡Feliz detenido! ¡Gracias! Rem banana ¡Feliz detenido! ¡PuesDe op ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Preparado! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, y a la hora! ¡Vamos! ¡José! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Déjamo! ¡Por tres aro! ¡Dos aro! ¡Aquí eh! ¡Suscríbete a ustedes ¡Gracias! 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 Venga, que vamos a empezar con los premios. Venga, vamos. Antes de que van a decir un par de cosas, venga, rápido. Vale. Una vez que me fuiste, de todas las matricas en el que la dicta pasa, he golpeado a la mano de que el campeón ha sido feliz por la cole, ¡vamos! 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 Vale, vamos a tocar otro, Antonio. Nos van a matar ya. ¡Vamos! 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 Carmen, Carmen, este no es de tu equipo, que no es de Carmen. Carmen, ponte por ahí. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡José, no pa' allá, ahí! ¡Eh! ¡El vicio no a mi número! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Silencio! ¡Ahí! 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 Y luego alguien que se ha añadido, así de forma espontánea. ¡Yo lo he hecho aquí también! ¡Mate! ¡No pasa nada! Sin... sin cuya colaboración tampoco hubiera pasado nada. ¡Ja, ja, ja! A ver... En esta hora yo creo que el papel ha sido muy importante. A explicar las cosas bien. ¡Sí, vaya! Está grabado todo. Eh... bueno... Solamente eso. Solamente decir que sí ha estado muy bien. Y es un tipo de juego que al tipo Call of Duty ahí a base de tirar cosas, pero que ha estado... no ha sido el típico. Por lo menos era con diferentes posiciones y eso. Y ha hecho que corriesen bastante. ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!